¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Mireia, una mexicana en París. Y el día de hoy les traigo una noticia que no necesariamente es una buena noticia y ya se van a enterar por qué. Apenas hace unos días, el 28 de septiembre, la Torre Eiffel festejaba los 300 millones de visitantes. Y el día de hoy nos levantamos con una muy mala noticia y es que la Dama de Hierro ha inflado sus precios. Así que prepárense para que les diga cuánto es que te va a costar visitar la Dama de Hierro de ahora en adelante. Hasta hace unos días, la Torre Eiffel cobraba 17 euros por subir al tercer piso de la torre. Es decir, el último permitido para todos los turistas. Claro, el piso que nos permite ver esa increíble vista a toda la ciudad. Acceder al segundo piso nos costaba 11 euros utilizando el ascensor y utilizando las escaleras nos costaba la módica cantidad de 7 euros. Claro, eso es para los más valientes, pero ¿cuánto es que cuesta la Torre Eiffel el día de hoy? El tercer piso de 17 subió a 25 euros. Sí, sí, sí. Decidieron poner un aumento de 8 euros de diferencia de un día para otro. El segundo piso, ese que costaba 11 euros, ahora te sale 16 euros. Es decir, una diferencia de 5 euros. Y a pie, de 7 euros, te va a costar 10 euros. Por el momento, el precio para los niños y las personas discapacitadas se mantiene en el mismo rango de precio. ¿Y cuál fue el motivo por el que subieron tan drásticamente el precio de las entradas de la Torre Eiffel? Pues nada más y nada menos que le van a dar su buena manita de gato y es que ya le hace falta. No me dejarán mentir, pero las personas que han visitado la Torre Eiffel últimamente se darán cuenta que ya no están en las mismas condiciones que solía estar. Desgraciadamente, por todos los acontecimientos que han ocurrido últimamente en Francia, pues han colocado unas vallas horribles que no te permitan transitar libremente por debajo de la Torre Eiffel. Pues resulta que para seguridad de todos nosotros y para prepararse para los Juegos Olímpicos del 2024, van a poner una barrera de cristal alrededor de la Torre Eiffel. Va a ser una barrera antibalas. También van a pintar la Torre Eiffel, ya que como bien sabemos, es un monumento de fierro que necesita continuamente mantenimiento. Y no nada más eso, es que también van a cambiar el sistema de iluminación, ese sistema que tanto nos hace soñar cuando llega el atardecer en París. El periodo de trabajos va a ser aproximadamente de 15 años y van a necesitar un presupuesto de 300 millones de euros. 300 millones de euros es muchísimo. Y adivinen quién va a financiar esos trabajos. Ese proyecto va a estar financiado por los visitantes. Las autoridades correspondientes se justifican en decir que el precio de 25 euros para subir a la Torre Eiffel está en los estándares internacionales, ya que para visitar el Empire State en Nueva York sale 29 euros y la Torre de Londres sale aproximadamente la misma cantidad. Dejando muy atrás al Coliseo Romano que sale 12 euros la entrada, el Partenón en Atenas que sale aproximadamente la misma cantidad, la Sagrada Familia en Barcelona sale 15 euros, París, Nueva York, Londres. De verdad tenemos que desembolsar una gran cantidad de dinero para disfrutar de sus monumentos. ¿Qué opinan todos ustedes? Ahora sí, después de escuchar esta noticia, todavía sigues con la idea y el sueño de subir hasta la tercera planta de la Torre Eiffel, me gustaría darte un consejo. El precio estándar es de 25 euros en la página oficial, pero si tú decides irte por intermediarios, que es muy fácil caer en intermediarios, puede montar el precio. Hay que tener cuidado y hay que hacer las cosas con tiempo. Si tú ya sabes que vas a venir a París, procura comprar tu boleto con anterioridad porque hay muchas, muchas empresas intermediarias dedicadas al turismo que acaparan todos los boletos para después vendérselos. Así que ya que te subas a la Torre Eiffel, procura no tener prisa y disfrutar cada segundo para que desquites esos 25 euros. Y si tú conoces a alguien que próximamente va a visitar París, hazle llegar este video para que tenga en cuenta cuánto dinero le va a costar subir a la Torre Eiffel. Así que amigos, nos estamos viendo para el próximo video. ¡Chao!